Nosotros trabajamos en otro momento de la materia, periodismo especializado a través del periodismo deportivo. Hoy vamos a trabajar otra dimensión del periodismo especializado radial, en este caso puede ser gráfico, puede ser televisivo, pero acá lo vamos a aplicar para la radio, una dimensión especializada que es el periodismo judicial o a veces llamado también periodismo policial. Como para que ustedes entiendan la importancia que tiene el periodismo judicial. El periodismo judicial no es solamente un tema de ejercicio del periodismo, tiene que ver con el servicio social que se brinda a través del periodismo al abordar contenidos que tengan que ver con lo judicial o lo policial. Lo que pasó en el país, o pasa en todos los países, si ustedes fuesen curiosos y se pusiesen a leer cómo se trabaja este tema en otras partes del mundo, se van a encontrar que la problemática es recurrente. Los límites entre la libertad de expresión y el secreto de sumario o el que se puede informar sobre cómo se está desarrollando o no un acto penal, un acto judicial, perdón. Esta problemática, esta tensión entre los juristas y los periodistas, llevó que en Argentina, en el 2006, surgiera esta página, que si ustedes la buscan, se llama así, Centro de Información Judicial. Este aparece en 2006. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene este portal? Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ustedes saben que es el ente judicial resolutivo más elevado del país, este ente decidió crear este portal para compartir información que no solamente esté al alcance de los periodistas sobre cómo se dan procesos que tienen alcance nacional o que son parte del accionar de la Corte Suprema, sino también al público en general. ¿Por qué pasa esto? Hay toda una corriente mundial, no solamente en el país mundial, donde se ha determinado que todo ciudadano dentro de una democracia tiene derecho a la información. Que no se le puede, digamos, derecho a la información de parte del Estado. El Estado no puede ocultar qué hace, cómo lo hace y con quién lo hace, en una democracia plena. Entonces, para no ocultar, para que no haya dudas sobre qué está haciendo y cómo lo está haciendo, aparece la demanda de la transparencia que tienen que tener los Estados con la información. Y cómo transparenta lo que hace es poniendo a disposición de toda la ciudadanía cada una de estas acciones, difundiéndolas. Entonces, dentro de esta corriente que se llama transparencia de la información del Estado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación genera este sitio web que cumple esta función, de transparentar qué hace la Corte Suprema. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Con quién lo está haciendo? Y respecto de qué está haciendo. Entonces, si yo quiero saber qué está haciendo la Corte Suprema en este momento, cómo lo está resolviendo, voy a este portal y encuentro a la mano un montón de información. En el libro de Irina Hauser, que habla justamente sobre los Supremos, pero no es los Supremos, sino el otro, la Revolución en la Corte, que es el segundo, o sea, como el segundo tomo, donde ella analiza toda la historia de la Corte Suprema de Justicia. Primero en los años de Néstor, en los Supremos, y después en la era Macri, y en la Revolución en la Corte, se llama el libro, hay un apartado, un capítulo que habla justamente sobre toda esta disputa en el CIJ. Es realmente interesante ver cómo se lo querían lotear entre ellos, entre Loresetti y Rosencrantz. O sea, ahí es donde un poco también te das cuenta cuál es el valor de la información y dónde lo ponderan ellos, teniendo en cuenta que son dos personajes que ellos detestan, que se les pregunte qué es lo que están haciendo y se los ponga sobre el escenario, sobre la mesa, qué actividad están realizando. La verdad que es muy interesante, se lo recomiendo a todos. Revolución en la Corte, se llama, de Irina Hauser. Lo cierto es que la información judicial es uno de los elementos clave del Centro de Información Judicial que surge, como les decía en 2006, surge como una respuesta a lo que ellos consideran dos flaquezas que tiene la información judicial. Por un lado, la incapacidad que tienen los jueces de poder comunicar a la sociedad qué es lo que hace la justicia. Ustedes, no sé si notaron, pero el lenguaje del derecho es tan técnico que muchas veces les cuesta mucho a la gente que está dentro del ámbito de lo legal poder dar cuenta, desde lo llano, desde aquellos que no manejamos el tecnicismo, qué es lo que realmente están haciendo y el impacto que tienen. Entonces, más los jueces, ni les digo, los abogados les cuesta, los jueces más todavía, y sin desconocer que hay jueces que tampoco les interesa tratar de que los otros los entiendan, ¿no? Entonces, porque hay un lugar de poder también ahí, como yo manejo la técnica, yo tengo el poder de la capacidad de interpretación y el resto es el ego, no obedece nada más. Y la segunda falencia o flaqueza que notan es que los periodistas no comprenden las acciones legales o las consecuencias legales de cada una de las intervenciones de la justicia. No entienden resoluciones, no entienden procedimientos judiciales, entonces termina siendo, para el común de la sociedad, todo lo vinculado con la justicia, un embrollo, nadie entiende nada, y la gente empieza a especular y hace sus propias versiones, y la justicia no hace nada, etcétera, etcétera, como generalmente circula, lo que ellos notaban es como que se iba erosionando la credibilidad en la justicia. Entonces salen con esto, con el Centro de Información Judicial. Por sobre todas las cosas para sostener, dentro del ámbito de la justicia, un principio rector, que no debería jamás ser abandonado por un periodista. ¿Y qué es la presunción de inocencia? Lo que notaban la justicia es que los medios condenaban a personas que todavía la justicia no había condenado, o lo exponían como delincuente cuando la justicia no había determinado si era o no era un delincuente. Con esto se está erosionando un principio rector de la Constitución. La Constitución garantiza que cualquier ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, parecería ser que para el periodismo este principio rector no existe. Entonces esta preocupación se instala en la justicia y aparece como primeras medidas esto, el Centro de Información Judicial. Yo traje esta cita de un paper, que acá está la cita de donde está extraído, donde el abogado, que en realidad es el autor de este texto, dice que en el accionar judicial y en la relación que se entabla con los periodistas, se da como una suerte de práctica viciada, dice él, donde confluyen simultáneamente, se encuentran simultáneamente, la insatisfacción de los propios juristas y la de los profesionales periodistas. Los juristas porque no están satisfechos de cómo el periodismo trata el tema, y los periodistas porque entienden que la justicia le niega información. Dice, de la que la opinión pública se convierte en sujeto pasivo, hay una disputa entre ellos y uno solamente es un observador. Para los juristas, los medios no reflejan, dice él, con rigor, corrección e imparcialidad, los contenidos jurídicos, o invaden sus competencias, dando lugar a lo que califican como juicios paralelos. Mientras tanto, para los periodistas, como dificultad añadida a su falta de especialización, no manejan la jerga, no entienden los procedimientos judiciales, a los periodistas no se les facilita el acceso a las fuentes primarias. Porque, no sé si ustedes sabrán, los jueces jamás hablan con los periodistas, por lo menos ante cámara. Lo que convierte, dice, en víctima de la información tendenciosa de fuentes secundarias al periodista. El periodista, como no puede acceder al juez, que es fuente de primera mano, se termina guiando por lo que está alrededor, los testigos, la víctima, el abogado defensor, el abogado acusado hoy, y eso desdibuja el proceso judicial en sí. Entonces, el ámbito de abordaje de la justicia es complejo. Y cuando interviene el periodista, desde el lugar del derecho a la información, lo que termina pasando es que se confunde más al que está recibiendo la información, a la opinión pública, como dice acá, en vez de realmente ayudar a tener una comprensión plena de lo que está aconteciendo y cómo se está desarrollando. Además, ustedes fíjense que es como una temática de mucho interés para el periodista. En el trabajo con la información periodística, es muy difícil que no aparezcan las temáticas vinculadas con lo policial o lo judicial. De hecho, yo traje este monitoreo que se hizo entre 2013 y 2017, comparando los canales 9, 13, Telefe y la televisión pública, para que ustedes noten cuán importante es en el tratamiento informativo lo policial o aquello vinculado con la justicia. Dice, en 2016 el tópico policiales e inseguridad estuvo de manera prominente apareciendo en los noticieros con delitos vinculados con la propiedad privada y la integridad física de las personas. O sea, estamos en un sentido de cercanía con la violencia hacia la sociedad vinculada con los hechos de la justicia. Para 2015 cambia esto, el año anterior, y esto es una variación en los tópicos que trabaja el periodismo, y se destaca el tema de la corrupción, que también es un tema jurídico y policial, pero en este caso la corrupción tomando como eje a las noticias policiales que se van multiplicando por cuatro. Dice que, sí, el año anterior, 2014, había una noticia en este estilo, para el 2015 hay cuatro. O sea que el aumento, el incremento, el interés en este tipo de información, en el periodismo es cada vez más llamativa. Otra cosa que me interesó a mí de este informe que hace la Defensoría del Público, es que las temáticas vinculadas a la niñez y la adolescencia, en un 60% dice que se encuadran en policiales e inseguridad. Es decir, cuando se habla de niños o adolescentes, hay una policialización o criminalización de la niñez y la adolescencia, vinculando a estos sectores con la delincuencia. Este tipo de tratamiento noticioso supera el 50% de los contenidos. A ver si se entiende. No solamente se toma lo policial y lo judicial, sino que cuando aparece, siempre hay menores o adolescentes problemáticos en el medio. Ustedes, aunque no se dediquen a esto, directa o indirectamente, siempre van a tener en el trabajo periodístico algún tema vinculado con lo policial o lo judicial. Radio, televisión, gráfica, esto es recurrente. Por eso es importante que uno, como actor social y con responsabilidad social, pueda dimensionar cómo hacerlo bien. Porque a veces se desinforma más que informa. Se contribuye más a la instalación de una visión incorrecta de los hechos que de una visión correcta. Para empezar, nosotros lo primero que tenemos que entender es cómo es el sistema judicial, cómo está constituido el sistema judicial o el accionar del sistema del procesamiento penal en la provincia de Santa Fe. Es decir, cuáles son los diferentes eventos que va llevando a que alguien pueda ser condenado. Cómo se pasa de un presunto delito a una condena. Esto es el procesamiento penal que tiene vigencia en nuestra provincia desde el 2014, o sea que es bastante nuevo. Y realmente es como algo bastante nuevo, que uno puede decir, pero ya casi lleva siete años, no es tan nuevo, sigue siendo todavía perfectible. Tiene una idea más democratizadora de los procesos penales y tratar de que esto tenga más celeridad, no esté tan estancado el accionar de la justicia, que es algo que siempre se dice, no todo lo que tardan en... o entras en un juicio y te puede llevar años hasta que sale una sentencia. Bueno, este sistema de procesamiento penal está pensado para aquellos casos donde se necesita una resolución rápida vinculada con algún delito. Este sistema de procesamiento penal crea el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal. El MPPA, que lo van a encontrar muchas veces a veces con esta sigla expresado, que es el Ministerio Público de la Acusación, es aquel que lleva, que tiene a su cargo toda la parte acusatoria. Por lo tanto, ahí se encuentran los fiscales que van a investigar todos aquellos casos que obviamente tienen que ver con delitos dentro de nuestra provincia. Son los que se van a encargar de recolectar las pruebas, imputar y acusar a alguien que se entiende que cometió un delito. Por otro lado, hay una pata que se llama el Servicio Público de Defensa. ¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho, decíamos antes, el derecho rector inicial es que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si yo soy una persona de bajos recursos, no me puedo pagar un abogado y se me acusa de algo que yo considero que no es verdad, tengo derecho a una defensa. No me lo puedo pagar, no tengo dinero para un abogado, entonces me lo tiene que proveer el Estado. El Estado provee abogados defensores a través del Servicio Público de Defensa donde están los defensores públicos. Les traje este esquema de cómo se da un proceso penal ordinario en la provincia de Santa Fe. Para que ustedes lo entiendan, esto lo van a ver en derecho, sí o sí. Hay tres fases, hablamos de lo penal, es decir, cuando se entiende que hay un delito y la justicia se tiene que expedir sobre ese delito. Hay tres fases, es muy importante entender esto, ustedes como periodistas las tienen que conocer, porque no es que alguien que es acusado pasa directamente a juicio, no es así. Hay tres fases, hay una fase preparatoria, hay una fase intermedia, y luego viene y luego viene la fase genuina de juzgamiento. Pero para llegar a esa fase de juzgamiento, hay que poder pasar las otras dos fases anteriores. Yo tengo en la fase preparatoria dos, tengo la instancia donde se recepciona la denuncia que se puede recepcionar por un tercero que viene a la policía, o puede ir también al Ministerio Público de la Acusación, yo lo puedo hacer por esa vía, por el Ministerio Público de la Acusación, o por la policía. La policía también puede ser un agente que va a atender una situación y también se convierte en un agente por oficio puede realizar alguna, dar inicio a esta etapa preparatoria. Tiene como como nuevo método de juzgamiento, primero, por un lado, los juicios abreviados que tienen mucha mayor facilidad para su acceso para con los acusados en términos de primero se les presenta cuáles son sus cargos y después se les pregunta si quiere aceptar esos cargos y por lo tanto tener un juicio abreviado con determinadas condiciones. En general, las personas que son acusadas por delitos por flagrancia, esto quiere decir que lo único que tienen en contra es un policía que supuestamente los vio realizando un delito, los está acusando precisamente por haberlo encontrado con las manos en la masa, vamos a decirlo así, entonces le ofrecen cualquier cosa y con tal de que el proceso sea rápido y no vivirlo dentro de una situación de encierro ponen la firma, ya sea porque están desesperados o porque no conocen sus derechos, entonces ahí ponen que cumplen una condena mínima o salen a las dos semanas, vuelven a delinquir por X causa o son circunstancias o tienen de vuelta un delito por flagrancia, ya sea porque el policía los tiene de punto o por X y se encuentra con que tienen antecedentes penales, entonces el proceso lo empiezan a vivir ya guardados en el penal, entonces esa es una de las razones por las cuales hoy tenemos los penales casi estallados y el 50% de la población carcelaria primero que no tiene una condena y en la misma proporción el 50% no tiene más de tres años dentro de los penales. Lo cierto es que estas tres fases llevan su tiempo de aplicación en realidad no aceleran mucho más de lo que estaba pasando solamente que en la fase preparatoria se libera mucha más gente de la que uno esperaría con la idea de de acelerar el proceso y a veces cuando se llega a la fase de juzgamiento las recolecciones de pruebas son insuficientes o a veces hay mucha más imputación de todo el material ofrecido como prueba de de lo que realmente se esperaba. Bueno, sea como sea ustedes tienen que saber que estas tres instancias se dan más allá de que no estén avesados en el mundo del derecho tienen que entender que porque se haga uno de estos juicios abreviados que son iniciales dentro de la fase preparatoria no significa que ya el juez tenga que expedirse con una sentencia y a veces dentro de esta fase preparatoria la persona es liberada hasta que se hace se va desarrollando todos los elementos que habilitan la fase intermedia pero el hecho de que la persona esté libre no quiere decir que no esté procesada o que no esté considerada para su juzgamiento ojo con esas cuestiones ¿no? La justicia lo soltó sí pero dentro de qué de qué de qué categoría de qué de qué encuadre hay que ser muy cuidadoso con este tipo de tratamiento cuando uno comunica un hecho vinculado con lo policial o lo judicial esa es la idea al presentarles esto ya les digo en derecho lo van a ver mejor esto a mí me parece soberano ¿no? nunca vamos a saber la verdad de los hechos nunca ni siquiera la justicia con la recolección de pruebas porque en el intermedio hay muchas cosas que se deterioran desde las versiones lo que vi lo que escuché digamos el deterioro que puede ser sufrir los eventos que acontecieron y el hecho de que no siempre uno puede recabar todos los elementos que realmente dieron o habilitaron lo que llamaríamos un delito hace que cuando la justicia se expide y da cuenta de la dimensión de ese delito lo hace dentro de un margen que podríamos llamar una presunción de verdad no no siempre se va a llegar a la verdad plena tampoco mitifiquemos el tema de la verdad a veces lo idealizamos como que y esa no es la verdad en realidad que es la verdad entraríamos también en un relativismo absoluto que tampoco sirve pero si está bueno comprender que cuando la justicia se expide se expide en base a aquellos elementos que se pudieron recabar y que estuvieron a disposición del juez como para que pueda evaluar una sentencia y dentro de estos elementos llegará a una condena que siempre va a ser lo más próximo lo más cercano a la verdad de los hechos pero nunca hay una verdad plena que me permite entender del todo cómo se dio un un delito si no pensemos en los cientos de casos que atraviesan la justicia argentina y de los cuales se han hecho películas o documentales o podcasts o videos en YouTube analizando casos emblemáticos y de los cuales uno va recogiendo siempre aristas diferentes y alguna de las cuales los jueces se desestimaron porque no eran probatoria no se pudieron probar así que tengamos en cuenta eso no idealicemos la idea de verdad porque a esa verdad nunca se llega el periodista judicial es decir aquel que trabaja lo judicial o lo o lo policial debe evitar conjeturar siempre siempre tiene que tratar de hablar desde datos que tiene a la mano y que han sido refrendados por fuentes confiables no tiene que ser amarillista esto es casi utópico porque no hay manera uno ve hoy en día hasta los móviles de exteriores que están cubriendo a una persona que fue baleada y que el cuerpo está en la vereda pobre la familia llorando al lado y están ahí dramatizando más una situación que ya per se es dramática cruda y la están como quien diría echándole sal a la herida ¿no? es como que ayudando a sumar sufrimiento bueno no sería lo correcto el periodista debería tenerse a hechos y distanciar lo informativo de lo emotivo y también hay un caso esto es medio complejo ya la semana que viene lo vamos a charlar esto con especialistas sería ideal que el periodista no se detuviera solo en aquellos hechos judiciales que tienen nombres propios muy fuertes porque a veces hay hechos acontecimientos o delitos que a lo mejor no tienen tanto renombre los actores pero que tienen impacto en la sociedad entonces no debería solamente estar en aquellos que son parte de grandes titulares la clave sería no pensar la información como una mercadería a ver qué vende mejor en realidad los medios lo piensan así si este tema vende vende en el sentido que la gente le va a prestar atención y yo te pongo un movilero 10 horas con un gatito que está arriba de una de una columna que los bomberos lo tienen que sacar entonces qué vende parecería ser la clave o el o el norte que orienta a muchos medios de comunicación bueno la idea es que ustedes sean más reflexivos más críticos más analíticos y no sea eso lo que oriente su decisión sobre qué temas vinculado con lo policial o judicial eligen para para analizar si es importante que un periodista que se dedica o se especializa en este ámbito sepa leer un acta de una declaración indagatoria como les decía recién hay mucho tecnicismo que los abogados ni los jueces abandonan por el contrario a veces lo enfatizan más como para para distanciar al ego o al público en general de el saber judicial hay que saber leerlo hay que poder interpretar los datos judiciales por lo tanto es importante conocer todo el sistema procesal conocer por lo menos las bases de las cuales se determina las diferentes categorías en las cuales se encuadra a los intervinientes de un delito conocer la terminología la definición y tener muchísimo cuidado de no convertirse en un vocero de un fiscal de un abogado de un testigo a veces el abogado defensor el abogado de alguna de las partes quiere tirar agua para su molino y le dice al periodista información que en realidad él desea que se dé de esa manera y entonces el periodista la toma como cierta y la distribuye de esa manera y en realidad lo que está haciendo es favoreciendo al abogado de una de las partes para presionar al juez de la causa o direccionar la opinión pública independientemente de lo que el juez puede decir es importante que que nosotros nos guiemos más por los procedimientos que leamos cómo se fue dando el procedimiento que veamos estos elementos que están interviniendo en en el proceso y no tanto en las versiones de cada una de las partes supongamos que yo voy a hablar con la mamá la esposa o el hijo de alguien sea acusado o acusador y obviamente hay un sesgo que está direccionando lo que me va a decir yo como periodista lo tengo que entender eso así que ojo el piojo en este sentido y también es muy importante poder estar bien informado antes de analizar un hecho judicial o policial no puedo usar o decir cualquier cosa tengo que saber perfectamente el nombre del juez del fiscal o del abogado manejarlo bien en qué tribunal es en qué juzgado es en qué momento el proceso está y si hay antecedentes ya sea de la persona o del hecho antes de poder dar cuenta o ponerme a hablar o hacer un análisis de algo policial o judicial saber diferenciar entre probation sentencia y procesamiento no es lo mismo y también entender que el hecho de que la justicia determine que la persona no vaya a estar presa no significa que la justicia diga que es inocente se dice que es inocente o es culpable cuando termina la instancia de juzgamiento mientras tanto está siendo indagado por eso ojo con el modo en que comunicamos hechos policiales o judiciales ¿cuáles son las fuentes de un periodista especializado en judiciales o policiales? bueno la más importante de todas es el expediente yo acá les puse un enlace que la verdad que no verifique si todavía sigue vigente que es donde uno podía acceder a los expedientes que ya tienen sentencia porque uno no puede acceder a un expediente hasta que no salió la sentencia ¿no? porque si no es parte del secreto de sumario ¿no? y ahí es decir cuando se conocen las sentencias el expediente está a disposición de todos y el periodista puede acceder y puede evaluar también están las declaraciones indagatorias las declaraciones testimoniales que uno puede ir recogiendo en los diferentes momentos del proceso penal otras fuentes son las sentencias o las resoluciones que se van dando durante el proceso asistir a los juicios orales escuchar lo que está pasando ahí los jueces en general no hablan con los periodistas y cuando lo hacen lo hacen off the record ¿qué quiere decir? que le dicen al periodista yo te lo digo pero vos no tenés que decir que yo te lo digo ah bueno bárbaro Harry dice que el enlace sigue vigente a veces dice que los jueces por una cuestión de que los medios hacen un desbarajuste con el tema cuando está en proceso judicial como en el caso Candela que es un caso bastante emblemático y con un seguimiento mediático muy fuerte el juez a causa de esto generó todo un dossier que le llegó a los periodistas sobre cómo se estaba llevando el proceso de seguimiento del caso Candela otras de las fuentes son los fiscales o los abogados defensores o los defensores públicos los voceros que puede tener un sector del vocero puede ser la madre el padre o un vocero de un de un personaje que está siendo imputado y también los mismos imputados o los acusadores los demandantes ¿no? Sí con estos últimos hay que tener precaución porque pueden direccionar la interpretación de los hechos pero bueno estas son las diferentes fuentes a las que yo puedo apelar para poder con desde la de más importancia o mayor valía hasta los más endebles o los que con los que uno tiene que tener un poco más de reserva bien esto yo se lo traigo es que es un caso que creo que lo trabaja entre los casos que trabaja Carlitos creo que este también lo trabaja este este es un caso que se dio en 1986 se llama Campilay Julio contra La Razón el diario La Razón en el cual este particular acusa al diario de haber publicado un una acusación contra él que dice que lesionaba su reputación este caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación se convirtió en un en un digamos hecho paradigmático para el mundo del periodismo porque la justicia toma como referencia este hecho para determinar en casos similares si se lo que está publicando el medio de comunicación lesiona o no la reputación de la persona dice la Corte Suprema en esta en este veredicto que solamente el periodista queda exceptuado de ser considerado con una acción maliciosa contra la persona si se dan cualquiera de estos tres elementos la primera identifica la fuente de la que obtuvo la información no lo dije yo lo dijo Manuel Parola yo digo Manuel Parola dijo entonces yo lo publiqué pero yo publiqué lo que dijo Manuel Parola no es culpa mía que vayan y se lo reclamen a Manuel Parola ¿no? si usa ¿eh? el alcahuete dice si usa potenciales es decir yo supuestamente aparentemente se dice que podría haber ocurrido esto sería un recurso el potencial que hoy por hoy es casi latiguillo de los periodistas y un tercer elemento que menciona acá es mantener la reserva manteniendo la reserva de identidad de los implicados en el asunto es decir yo digo un presunto ministro cercano al presidente de la nación un ministro cercano al presidente de la nación aparentemente ha evadido impuesto por tres millones de dólares y la justicia está por tomar medidas al respecto no digo quién ¿se entendió? hago una reserva de identidad si hago estos tres cualquiera de estas tres si opto por cualquiera de estas tres estrategias puedo publicar cualquier denuncia estamos y nadie me puede imputar legalmente por por malicia por querer perjudicar a alguien así que esto es interesante conocerlos ahí hay varios casos así yo sé que Carlito los trabaja los va a trabajar con ustedes pero este fue un caso muy resonante porque llegó a la corte suprema de la justicia de justicia de la nación ¿no? o sea que se darán cuenta que llega al máximo tribunal para que este determine o sentencie sobre el caso ¿por qué es importante ejercerlo al periodismo judicial con digamos de manera prudente de manera correcta porque a mí esto chicos espero que estén así atentos porque me parece clave para que ustedes lo piensen como responsables de la comunicación primero porque la libertad personal es el mayor es el mayor de los derechos que todos los seres humanos tenemos todos los seres humanos todos todos no importa donde habitemos somos libres nadie puede invadir nuestra libertad excepto la justicia la justicia me dice a mí que yo ya no voy a ser libre y me encarcela por lo tanto se lesiona a través del accionar de la justicia al mayor de los derechos humanos la libertad y el único en una sociedad estructurada con poderes como las democracias puede tomar esta decisión en la justicia por lo tanto es un acto de gobierno porque sigue siendo uno de los estamentos del gobierno el poder judicial por el cual a un ciudadano se le quita el derecho primario ontológico que se le ha otorgado a través de la constitución la libertad por lo tanto a ver acá voy a decir una expresión que no es correcta pero me parece la más pertinente no es joda esto no es joda chico no está bueno que a cualquier persona se la meta presa se la encarcele porque sí se le quita su derecho primario su derecho humano primario entonces como no es menor el tema deberíamos ser cuidadoso cuando abordamos esta temática y cuando hablamos de personas involucradas en estas temáticas esto es muy fuerte y además todo lo que diga un periodista afecta mucho a la opinión pública y genera una valoración de un otro el cual todavía a lo mejor está siendo indagado que quizás no es la que nosotros nos parece que es o creemos que o según nos lo dijeron que es así que recordemos esto el accionar del periodista es un accionar público de afectación pública y cuando trabajamos los policial o los judicial estamos hablando de un derecho primario que tiene todo ser humano que es la libertad que no es chiste bueno esta es la bibliografía desde la cual yo voy a hacer la clase de hoy las 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 ap las 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 ¡Gracias!